Pese a que la presencia y hallazgo de fósiles y restos de especies se hacen comunes, en Villarela y Bagoyacá se escribe gran parte de la historia de la evolución del mundo animal. Este es un hallazgo paleontológico que fue reportado por uno de los propietarios de estos terrenos casi que en enero y nosotros armamos la comisión y nos vinimos la semana pasada ya para evaluar qué tipo de hallazgo era. Ya llegando y llevamos cuatro días más o menos mirando, se trata seguramente de un reptil marino de gran tamaño, aproximadamente 6 metros de longitud. Cuando realizaban trabajos de remoción de tierra, un habitante de la vereda Salto y la Lavandera se percató de la presencia de algunos restos. La comunidad pide que este fósil luego de los estudios regrese al sitio donde fue localizado. Primero, pues rescatar el trabajo que están haciendo los profesionales, los científicos, respetamos mucho lo que están haciendo y sabemos que existen unos protocolos para que la conservación y la custodia de lo que se encuentre. Los primeros indicios señalan que se trataría de una especie de reptil marino de aproximadamente 120 mil años de antigüedad. Paleontólogos y geólogos durarán por lo menos dos semanas más sacando todas las piezas de este fósil.